que es profesor es amante de hackatones organizador de hackathon lovers y muchas otras cosas más y esperemos que hoy nos dé una buena charla ¿funciona esto? ¿se me oye? ¿sí? vale bueno, primero de todo gracias por venir a todos no sé qué hacéis aquí, insensatos si no es otra charla, que seguro que hay charlas mejores aquí, a estas horas bueno, yo os vengo a hablar de CasperJS ahora explicaré lo que es y por qué lo he usado yo y luego mi idea es haceros un pequeño unos pequeños ejemplos con CasperJS para que veáis qué es lo que se puede hacer con ello, ¿vale? y y ya está bueno, vamos a empezar ¿quién soy? ya me ha presentado un poco Alfonso yo soy antiguo programador antiguo no, sigo siendo programador me gusta programar yo creo que si hay algo que te gusta no lo dejas luego en el año 2008 me saqué unas oposiciones y trabajo como profesor de formación profesional de informática y hace unos meses pues estoy trabajando en el centro regional de innovación y formación del profesorado como asesor como asesor y bueno ese es un poco mi skill y como bien ha dicho Alfonso pues me dedico a me gustan los jacatones me han gustado desde desde hace mucho tiempo como participante y un día me dio pues pues por crear un grupo para organizarlos y organizo jacatones de vez en cuando ¿vale? bueno y que es que es CarperJS pues CarperJS es una herramienta de scripting ¿vale? se programa en Javascript y lo que nos permite es poder navegar desde la consola por así decirlo entre comillas ¿vale? nos permite hacer programar lo que queremos hacer con el navegador a que página queremos ir donde queremos pinchar si queremos rellenar un formulario si nos queremos descargar algo ¿vale? ¿cómo funciona? no sé si alguno de vosotros conoce Phantom Phantom.js Phantom.js es un navegador sin sin interfaz gráfica ¿vale? por debajo tiene Phantom.js por debajo tiene WebKit ¿vale? WebKit es un motor de renderizado Open Source entonces Phantom.js está basado en WebKit y es un navegador sin interfaz gráfica de usuario y lo que te permite es mediante Javascript pues interactuar con el navegador ¿vale? y CarperJS está por una capa está programada por encima una capa por encima de Phantom.js es como más sencillo programar si habéis programado con Phantom.js pues Casper.js te va a resultar más sencillo ¿vale? y además lo bueno es que Casper.js puede utilizar también Slimer.js que también es un 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 navegador web sin interfaz gráfica que está basado en en el motor de renderizado Gecko que es el del Mozilla el del navegador Mozilla ¿vale? entonces así es como funciona ¿qué podemos hacer con él? pues básicamente podemos hacer cualquier cosa que podemos hacer con el navegador pero lo podemos programar podemos podemos programar lo que normalmente hacemos con el ratón y navegando pues lo podemos hacer con Casper.js ¿vale? entonces podemos definir y ordenar una navegación paso a paso ¿vale? yo que sé podemos rellenar y enviar formularios podemos pinchar botones y enlaces podemos hacer capturas de pantalla esto está esto es muy útil lo de poder hacer capturas de pantalla porque cuando estás haciendo algo con Casper.js muchas veces no sabes dónde estás entonces lo suyo es coger una captura de pantalla y luego para poder debugear lo que estás haciendo porque como es un es un navegador al final por debajo es un navegador sin interfaz gráfica pues no sabes muchas veces dónde estás en qué pantalla estás si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal entonces puedes debugear cogiendo cosas que hay en el HTML puedes ver el título de la página solo que a veces el título no te dice nada o puedes intentar ver el texto que hay en el body y trazarlo poner una traza hacer un log de lo que sale pero a veces mucho más sencillo para debugear ir poniendo capturas de pantallas para saber por dónde estás podemos descargar recursos escribir pruebas funcionales hacer web scrapping podemos hacer un montón de cosas ¿vale? con él bien y algunos me preguntaréis ¿y tú para qué lo has usado? pues yo os he dicho que llevo unos meses trabajando como asesor ahora no programo hago más labores administrativas y utilizo herramientas que son al final aplicaciones web que no he programado que no he programado ¿vale? y tengo que utilizar muchos imaginaos una herramienta donde tenéis que dar de alta a usuarios ¿vale? os van llegando usuarios y les tenéis que dar de alta es bueno si te llega un usuario al día pues es gracioso llegas bueno le doy de alta pum 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 pero de repente llega un día y tienes que dar de alta 30 usuarios ¿vale? y la herramienta la bonita herramienta la aplicación web que tienes solo puedes dar los usuarios de alta uno a uno ¿vale? entonces cuando te dan un taco así de un montón de usuarios que tienes que dar de alta dices me quiero morir ¿vale? entonces dije esto se tiene que automatizar de alguna forma entonces busqué un poquito encontré esto y me venía el pelo me hice un pequeño script leía de un fichero CSV los usuarios que que tenía que dar de alta y uno a uno la herramienta me los iba metiendo en la aplicación ¿vale? mucho mejor rellenar un fichero CSV que no tener que estar metiendo los datos nombre apellidos DNI etcétera a pelo uno a uno ¿vale? pues para eso lo he usado yo para que otras cosas le he usado trabajo con Moodle ¿vale? y hay veces que Moodle aunque ahora tiene cosas con una API hay cosas que no se pueden hacer con API y también imaginaos que tenéis que cambiar todas las fechas de todas las tareas de que tenéis en vuestro curso de Moodle pues tenéis que ir tarea por tarea ir y cambiando la fecha ¿vale? pues es mucho más sencillo coger los ID de las tareas y decirle cámbiame la fecha por esta fecha te lo programas y en un rato pues te has cambiado todas las fechas de tu de tu curso de Moodle ¿vale? también ¿para qué lo hemos usado? pues para migrar para migrar hace poco pasamos de la migración de la 1.9 de Moodle a la 2.6 y había contenidos que estaban hechos en Excel Learning ¿vale? no sé si conocéis Excel Learning son como una especie de libros web ¿vale? el caso es que está muy bien son muy bonitos muy visuales para la gente que no sabe de programación para hacer manuales que se pueden ver en internet está muy bien el problema es que para modificarlos tienes que tener el Excel Learning cada vez que modificas algo tienes que tener un fichero que se llama LP modificarlo y luego pasarlo a IMS y subirlo otra vez a la plataforma Moodle ¿vale? para cambiar una coma era como media hora entonces en la plataforma 2.6 hay una cosa de Moodle hay una cosa que son los libros ¿vale? que son al final muy parecidos a los Excel Learning el profesor que no sabe informática y que quiere crear sus apuntes tiene su su formulario HTML y puede ir modificando sus libros ¿vale? entonces en la plataforma 2.6 empezamos a usar libros ¿qué pasó con los los antiguos IMS? pues que habría había que emigrarlos a libros y no había ninguna forma de hacerlo ¿vale? pasarlo de un sitio a otro ¿vale? había que hacerlo manualmente copiando HTML lee el HTML y pegándolo copiando HTML y pegándolo entonces pues con CasperJS digo bueno voy a hacer un script que lo haga ¿vale? y así por lo menos pasamos de una forma rápida y sencilla todos los 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 IMS de la 1.6 a libros de la 2.6 de Moodle ¿vale? bueno y ya está ya nos podemos ir a casa ya os he contado todo lo que os tenía que contar de CasperJS ¿vale? y como voy a estar aquí un ratillo pues voy a explicar un poquito cómo va ¿vale? tengo he creado unos cuantos ejemplos de de dificultad creciente para que vayáis viendo un poquito lo que se puede hacer con con CasperJS ¿vale? bien no sabía lo que hacer cuando estaba aquí pensé en hacer varios tipos de ejercicios yo sé que CasperJS lo utiliza a mucha gente para hacer pruebas de sus aplicaciones para hacer pruebas de las interfaces web yo no lo he usado para eso entonces digo no me voy a meter en un en un veren general que no lo sé y entonces dije bueno pues voy a hacer una prueba con algo visual que puedan luego si quieren que sea gracioso y tal y y lo que voy a hacer es crearme una cuenta de Twitter con CasperJS y poder tuitear ¿vale? yo sé que esto se puede hacer con la API de Twitter pero bueno lo quería hacer con CasperJS ¿vale? bien problemas que me encontré que que Twitter te banea ¿vale? en cuanto creas dos o tres usuarios desde con las mismas características misma IP te banea ¿vale? entonces voy a cruzar los dedos para que por lo menos un usuario se cree con CasperJS si no no os preocupéis que tengo ya un usuario creado si habéis seguido el timeline de TEDxFest por ahí habréis visto un Casper TEDxFest no sé si habéis visto una cuenta que se llama Casper TEDxFest que ha tuiteado un par de cosillas ese he sido yo lo hice ayer por la noche o sea que tengo esa cuenta por si acaso de backup para poder tuitear ¿vale? y eso es lo que quiero hacer un poco enseñándonos un poco la herramienta ¿vale? veamos con el primer ejemplo bueno este ejemplo luego os pongo el enlace está en mi github los cinco ejemplos que que tenemos en cada carpeta hay dos ficheritos un JS y un un SH no sé si se ve bien aquí bueno son dos en cada carpeta hay un fichero JS y un fichero SH ¿vale? el SH simplemente por no escribir Casper JS espacio Twitter JS ¿vale? simplemente ejecutar directamente el SH ¿vale? vamos con el primer ejemplo que es simplemente meternos en la página de Twitter ese es el ejemplo tampoco tiene mucho más ¿vale? vamos a ejecutarlo tendremos que tener instalado Phantom JS o Slimer JS os recomiendo que uséis Phantom JS funciona mejor o a mí me ha funcionado mejor que Slimer JS y luego tener instalado Casper es muy fácil la instalación por lo menos en Linux te lo bajas pones en el path donde están los binarios y ya te funciona ¿vale? entonces voy a la carpeta ¿se ve bien? estoy en la carpeta me voy al primer ejemplo ¿vale? lo que os decía hay dos ficheros un Twitter SJS y un SH ¿vale? podríamos ejecutarlo directamente podríamos hacer un Casper Casper JS y el fichero Twitter JS ¿vale? con esto ya lo ejecutamos y en teoría lo que va a hacer es meterse en la página de Twitter si tiene internet sí bienvenido a Twitter inicia sesión o regístrate ¿qué es eso que muestro ahí? pues nada muestro el título de la página ¿se ve bien? ¿lo pongo más grande? se ve bien ¿no? ahí al final también ¿se ve bien? sí vale perfecto ¿vale? básicamente lo que muestra es el título bienvenido ¿veis que veis? ¿veis arriba? bienvenido a Twitter inicia sesión o regístrate ¿vale? no tiene nada más este primer ejemplo ¿vale? lo que os decía como vamos a navegar mediante script mediante línea de comandos pues a veces no sabemos muy bien dónde estamos ¿vale? entonces viene bien a veces coger capturas de pantalla para saber qué es lo que está pasando muchas veces haces cosas y crees que lo estás haciendo bien y te falta algo a veces hay que esperar un poquito a que aparezca una capa o a veces hay que hacer cosas entonces viene bien para sobre todo para debuguear luego lo puedes quitar pero para debuguear viene bien ir cogiendo capturas de pantalla para ver dónde estás ¿vale? entonces vamos a por el segundo ejemplo ¿vale? que lo único que vamos a hacer de más con respecto al otro es que vamos a capturar una pantalla ¿vale? y la vamos a llamar Twitter PNG ¿vale? vamos a coger el HTML lo bueno es que podemos capturar solo una parte podemos poner aquí un selector CSS y capturar la imagen solo de una parte de tu página HTML si quieres coger solo la página el cuadradito de login pues puedes hacerlo ¿vale? hay que definir eso sí al principio qué tamaño va a tener tu pantalla la pantalla de de tu navegador ¿vale? y y ya está vamos al ejemplo 2 ¿vale? CasperJS TwitterJS ¿vale? veréis que aparentemente es igual solo que si me voy a la carpeta 2 ¿vale? me ha cogido una captura de pantalla de donde estoy ¿vale? ya os digo viene muy bien para depurar ¿vale? vamos un pasito más adelante ¿no? vamos a intentar crearnos crearnos un crearnos una cuenta de usuario en en Twitter ¿vale? aquí sí que utilizo la shell ¿vale? para coger voy a coger la fecha de hoy yo lo que lo que quería haber hecho lo que me hubiese gustado en un principio hacer es crear varios ¿vale? con distinta hora minuto y segundo y crear pues para cada segundo crear cinco o seis cuentas distintas con el nombre que fuese pero ya os digo que me va a banear Twitter o sea que voy a crear uno solo con la fecha de hoy he puesto la T de TechFest delante y luego la fecha ¿vale? quiero crearme este nombre de usuario con con este password ese password lo tengo en mi base RC es una variable de entorno que me he creado para no estar escribiéndolo todo el rato y vamos a ver cómo funciona ¿vale? bien primer punto fijaros que aquí estoy llamando a CasperJS estoy llamando al fichero TwitterJS con dos parámetros uno que es el nombre de usuario y otro es la password ¿vale? podemos recuperar esos dos parámetros de esta forma ¿vale? ya tenemos ahí los parámetros que le hemos pasado a nuestro fichero ¿vale? bien entonces esto es lo que hemos hecho antes nos metemos en en Twitter solo que aquí me meto directamente en la carpeta de SIG app ¿vale? aquí podemos crearnos un registro solo que al crear este registro si lo hacemos voy a hacer cualquier cosa ¿vale? vale me va a hacer ¿vale? regístrate en Twitter va súper rápida la red ¿vale? siempre me llega a esta página ¿vale? entonces era un jaleo es un jaleo a veces tener que estar con una página y luego la siguiente página ¿vale? entonces directamente me voy a meter aquí ¿vale? bien me meto aquí y una vez que estoy aquí lo que tengo que hacer es rellenar los datos que me piden ¿vale? se hace con esa función eh es un poco enrevesado ¿vale? porque es esta función esta función se inyecta en el navegador ¿vale? esta función de aquí ¿vale? entonces hay que pasarle ahí es un poco raro hay que pasarle los parámetros aquí y se ejecuta esa función y esto se está ejecutando dentro de del navegador ¿vale? estos son los las queries de CSS que me permiten seleccionar el elemento que quiero rellenar y luego ¿qué es lo que hago? pues rellenarlo con concepto atribute ¿vale? como se descubre a veces lo más difícil es descubrir cómo seleccionar un determinado elemento afortunadamente con las herramientas que tenemos en los navegadores actuales pues es bastante sencillo le dices inspeccionar el elemento y ahí veis que es un input con un ID full name cuando tienes un ID das palmas y dices bien lo malo es cuando no tienes ID ¿vale? que tienes que estar ahí pues viendo cuál es el selector que te selecciona ese elemento ¿vale? a veces es lo más complicado rellenamos todas las celdas y rellenamos todas las celdas ¿vale? aquí fijaros según vamos rellenando ¿por qué está esto aquí? tengo que esperar hasta que esté visible una capa que me dice que está todo ok ¿vale? la primera vez que lo hice dije uy lo estoy haciendo bien relleno pero no me carga ¿vale? ¿por qué? porque hasta que esté todo esto en verde no le puedo dar aquí al registre ¿vale? entonces tengo que ¿vale? cuando esté todo tengo que esperar a que todo esté validado joder ya está registrado ese nombre no me lo puedo creer asd kwe 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 arroba gmail está cogido que lo sepáis si queréis coger ese nombre en gmail no lo uséis que ya está cogido bueno ponemos la contraseña ¿vale? y nuestro nombre de usuario a ver si está cogido ¿eh? pues también está cogido ¿uno más? también está cogido bien hay gente sí debe ser bueno entonces hay que esperar yo lo que compruebo yo compruebo que esto esté verde ¿vale? si veis aquí es un estuve un ratillo hasta que conseguí encontrar este elemento ¿vale? este es un elemento que hay aquí ¿ves? tiene una clase que es isaok ¿vale? isaok y está dentro de una capa que se llama select username porque hay más p isasok entonces hay que seleccionar este elemento y estuve un rato pero bueno al final lo encontré ¿vale? select username aquí hay una capa eso está dentro de una capa que se llama select username y puedes encontrar cuando está este cuando este párrafo está visible entonces se ejecuta ¿vale? entonces esperamos hasta que este elemento de aquí que es el que el p que os acabo de decir esté visible ¿vale? en este caso capturo el título capturo la pantalla si perdona ¿cómo comprueba que ese elemento es visible? o sea quiero decir lo hace él internamente no lo sé ni idea no sé o sea quiere decir inspección ACSS es un display es un opacity no internamente no sé cómo lo hace él no lo sé pero y sabe si en los dos casos lo hace bien o sea quiere decir es independiente o ni idea ni idea habría que comprobar qué es lo que mira exactamente si mira si mira no está está no va yo creo que por Javascript va ocultando va cambiando las clases y va o sea yo digo hablo de Twitter no de CasperJS CasperJS no sé exactamente qué es lo que hace para saber si está visible o no supongo que mirará el Hayden la propiedad de CSS ¿no? no lo sé no sé cómo lo hará no no me he parado he parado a mirarlo y luego bueno todavía no sé si lo vas a mencionar así que dejo para algo bien entonces luego qué hacemos una vez que hemos rellenado que hemos rellenado el formulario esperamos a que todo está ok le damos al botón lo tengo aquí comentado esperemos que no me bane esta vez vale y una vez que ha hecho esto pues esperamos a que se cargue una página nueva y mostramos esa página el título de esa página y el este vale vamos a cruzar los dedos para que no me bane y para que pueda hacerlo bien y tengamos un usuario nuevo me voy a dar permisos que no tiene aquí voy a ejecutar directamente el el script vale porque tiene ahí lo de la fecha y lo de la password vale me ha dado un timeout la conexión va un poco lenta vamos a intentar vamos a intentar poner un creo que es white timeout si no es timeout para secas vamos a poner 10 segundos twitter inicio bien no me ha baneado o sea que en principio en principio no voy a crear más solo voy a crear ese con eso hacemos las pruebas vale ese debe ser un un usuario nuevo que acaba de de ser creado no si vamos aquí bueno vamos a ver primero lo que los los el el debug no que es lo que ha ido haciendo no se ha metido en la página de 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 login ha rellenado los datos ha esperado que todo todo esté ok y estoy dentro estoy dentro de twitter perfecto vale entonces vamos a meternos y si si vemos vamos aquí hemos dicho 2015 no 0 2 0 3 no 13 no hemos dicho vale ya está la cuenta ahí creada no tiene nada pero está ahí creada la terminarán cerrando ¿por qué? porque el el mail no lo he validado tienes ahora un par de días o tres si no confirmas el mail te cierra la cuenta twitter pero bueno por ahora para esta hora nos da para hacer una prueba y hacer más cosillas con con este usuario ¿vale? bien pues ahora que ya tenemos el usuario creado vamos a loguearnos vale entonces el username vamos a hacerlo bien vamos a crear el otro vamos a dejar esto vamos a dejar esto comentado ¿vale? este era el el usuario de backup que tenía por si acaso no podía crear la cuenta hoy ¿vale? y por si acaso me baneaban vale vamos a ver el código javascript ¿vale? todo esto es muy parecido ¿vale? solo que ahora en vez de la página de de sync app nos metemos en la página de login ¿vale? si nos metemos en esta página de login vamos a ver donde lleva vamos a abrir la otra mestaña vale nos lleva aquí igual tenemos que rellenar estos dos datos y darle y pinchar en el botón de iniciar sesión entonces con esto rellenamos los datos del formulario es igual que hemos hecho antes ¿vale? capturo la página para debuggear donde estoy y hago clic en el botón de iniciar sesión que es este botón de aquí ¿vale? y con esto deberíamos entrar dentro de Twitter vamos a probarlo ¿vale? el timeout me va a dar seguro no me ha dado ¿vale? bien iniciar sesión en Twitter y parece que está dentro de Twitter ¿vale? vamos a ver las capturas de pantalla que ha cogido se ha metido aquí ha metido los datos T2015 0213 ¿vale? habrá pinchado en el botón de inicio y estamos dentro ¿vale? dentro de la página de este usuario ¿vale? ahora mismo no tiene ningún ningún tweet ¿vale? que es lo que vamos a hacer ahora ¿no? voy a loguearme con este usuario se llama T2015 2013 a ver si me acuerdo la contraseña que puse ¿vale? llegamos al mismo sitio que hemos llegado con CasperJS ¿vale? ¿qué es lo que quiero ahora? vamos a seguir vamos a cerrar todo que nos liamos se llaman todos los ficheros iguales vamos al último ejemplo que os he dicho que es mandar un tweet ¿vale? ya hemos hecho lo de conectarnos y ahora queremos mandar un tweet pues el tweet va a ser este este es un tweet enviado por Asa de Diego el datetime datetime lo cogemos como una variable que le pasamos por consola por por línea de comandos que es este de aquí ¿vale? el usuario aquí lo voy a poner el usuario hemos dicho que este es 2015 0213 ese es el nombre de usuario y la fecha vamos a poner una fecha ahora minuto y segundo pues acaso queremos lanzar dos o tres que veamos que cambia la fecha y tal ¿vale? este es el tweet que voy a mandar a cada vez no os preocupéis que no voy a no voy a hacer bombing voy a mandar un par de ellos o tres solo lo digo a los a los responsables del fetch todo este código de aquí es igual que el que hemos visto antes nos metemos en la página de login rellenamos el formulario damos damos al botón clic aquí he puesto un poquitín como es el último ejemplo he puesto un poquitín más de trazas para ir viendo lo que hace en cada paso CasperJS ¿vale? luego aquí ya estamos dentro de Twitter y luego aquí tenemos que hacer clic en el botón ¿vale? de mandar un tweet tenemos que hacer clic aquí ¿vale? siempre lo más chungo es identificar ese elemento con con un query selector ¿vale? a veces es un poco difícil a veces es más fácil cuando tienes un ID súper sencillo cuando no tienes ID pues tienes que hacer ahí una query un poquitín más complicada esta query no era muy complicada ¿vale? luego aquí hay que esperar a que se haga visible nuestra cajita de mandar un tweet porque yo cuando pincho aquí tardo un ratillo y se pone visible una ventana modal tenemos que esperar a que sea visible ¿vale? esperamos hasta que sea visible esa capa ¿vale? luego rellenamos este texto ¿vale? ahí ponemos lo que queremos hola ¿qué tal? ¿vale? el problema es que aquí esto lo hace con un inner html eso no es un formulario eso es una capa que coge él esto lo tienes que ver lo tenéis que ver vosotros aquí tenéis que ver e inspeccionar el elemento y ver que ahí no hay un formulario es una capa luego él cuando pinches aquí en el click mediante javascript recogerá esos datos ¿vale? por eso aquí cogemos y metemos nuestro tweet dentro de una capa en el inner html de este elemento pero eso es porque java porque twitter lo tiene así ¿eh? nada más ¿vale? y una vez que hemos hecho esto ya podemos hacer click en el botón este botón me costó mucho encontrarlo ¿vale? el selector este me encontró mucho encontrarlo porque está un poco ahí enrevesado y luego hago un reload de la página para poder ver si él esto es para tracear esto de aquí aquí ya habríamos enviado el tweet ¿vale? ya no haría hacer falta hacer falta más pero como quiero trazar si realmente enviado o no el tweet recargo la página y hago una captura de la página para ver si efectivamente ese tweet está en el timeline del usuario ¿vale? pues pues ya está yo creo vamos para allá ¿vale? vamos a ver qué es lo que ha hecho se ha metido aquí ha rellenado los campos se ha metido dentro ha pinchado en en el en el botoncito ha rellenado el tweet ¿vale? y ha enviado y algo ha pasado aquí no ha enviado no ha enviado el tweet algo ha pasado ahí no ha enviado el tweet no sé muy bien por qué que me dice aquí para llevar bien esto mismo lo probé anoche y me funcionó ¿por qué no me funciona? pues no lo sé vamos a probar con mi usuario Casper el usuario que tenía aquí vale vamos a probar con ese usuario a ver si es por algún alguna cosa que se me escapa hoy y ahora mismo vale vamos a ver el usuario se llama Casper Casper Tech Fest vamos a ver si tiene un tweet un último tweet por ahí hace 17 segundos sí aquí ha funcionado ¿vale? fijaros que aquí ha funcionado yo no sé por qué con el otro usuario no me ha funcionado no hay algo que se me escapa tendría que mirar por qué y vamos a ver las capturas de pantalla pues veréis que rellena con Casper Tech Fest se mete dentro ves que ahí no está este lo envié ayer a las 11 de la noche el día 2 el día 12 vale lo rellena lo envía lo que no está funcionando la recarga algo me está pasando ahí debería haber puesto un wait o algo vale pero funciona y y si no vamos a probar otra vez vamos a mandar otro tweet vale la conexión va un poco lenta estoy tirando de mi móvil y ahora tengo una E si la E chunga por eso se queda ahí dejar el 3G en la sala dejar los móviles es que la E con la E no me llega nada bueno vamos a dejarlo ahí parece que ha cogido algo nada tengo muy mala conexión vamos a dejarlo y luego lanzamos un par de ellos más si queréis mientras tanto ahí tenéis el código está en mi GitHub así que lo podéis lo podéis ver las slides estas están por ahí si todo ha funcionado programé un par de tweets a estas horas debería estar por ahí en el en el timeline del TechFest estarán estas slides y el código si no están ya deben estar porque creo que las programé a las 2 y media por ahí a las 3 menos cuarto sí o sea que deben estar por ahí ya tanto las slides como el código ¿y alguna pregunta? ¿nadie? ¿también lo he hecho? joder qué gusto ¿no tenías tú por ahí una preguntilla? ¿no? ¿ya la has resuelto? dime buenas tardes buenas tardes fanto js antes de que quería instalar todas las librerías gráficas en el servidor era una versión antigua decían que va a la próxima versión y no le iba a hacer falta ¿sabes si hace falta? es decir si se puede instalar Phantom en un servidor que no tiene las librerías X etcétera etcétera no lo sé te iba a decir yo lo tengo instalado montado en el servidor pero el servidor tiene X Windows o sea que no vale no te puedo ayudar no lo sé lo miro por internet acaba sí exacto acaba de salir la versión 2.0 solo que la 2.0 acaba de salir hace un mes yo no la he probado porque hay que compilarlas para Linux y tal no tiene los binarios todavía para Linux y no no lo he probado pero vamos no he podido mandar un tweet se ha quedado ahí no tengo conexión ¿más preguntas? ¿más preguntas? ¿no? pues nada pues chicos pues muchas gracias chicos aplausos Gracias.